¿El sicario? ¿Es el que? 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 ¿El cuervo y el gavilán? ¿Aborreaban un censo? Estaba muy cantado, le dice al madrugado, ¿dónde pasaste la noche? Diciéndole a la chirina, hoy se cansa el huiclacoche. ¿El calentro de dónde vienes? ¿Qué ya vienes tan cansado? Yo no vengo del vacío, ni tampoco de simulado, aquí está mi pasaporte. Yo vengo del otro lado, en busca de una gallina, que de aquí no me ha burlado. Acabo que así me matan, no me entierren en sagrado Me entierren en cualquier monte, donde me trille el ganado Con una pata de fuera, de un borrego dibujado Con un letrero que diga, aquí murió mi porredado No murió de casa sola, ni de dolor de costado Murió de un dolor de mala, que Jesucristo le ha dado ¿Cuánto cartón? ¡Suscríbete al canal!